que volvimos que estamos aquí abrimos ya este tercer y último bloque de la tertulia de canal 10 televisión en esta noche de jueves y nos ven en el estreno si estamos en redifusión no sabemos ni qué día ni qué momento del día en el que nos están viendo por lo tanto saludos a todos en modo neutro aunque esa es la marca de esta casa lo del día bueno estamos con antolín buenos jorge que es consejero del pnc de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife con juan carlos martínez que es concejal del partido popular en el ayuntamiento del rosario y con francisco marrero que es miembro de podemos en la isla de tenerife con ellos estábamos se nos fue el bloque entero hablando de emergencia social porque la verdad es que yo creo que esto nos da hasta para para un monográfico porque son muchas las derivadas aunque nosotros queremos hacer así un repaso rápido que es lo que nos permite el tiempo de programa que tenemos bueno se me quedan varios asuntos que los voy a nombrar ya porque sé que el que viene ahora pues igual nos va nos va a ocupar algún algún tiempo tenemos que hablar del agua y de sus ciclos en la isla de tenerife que eso es un caballo de batalla nuestro desde el inicio de este de este programa hemos conocido que el cabildo ha iniciado obras en la depuradora de guía de isora pero claro en el norte en el noroeste tenemos ahí un asuntito tremendo con lo de la isla baja parece que el consejo insular de agua se niega a que la depuración sea de manera natural que es lo que ha perdido la población en una suerte de referéndum en una y en una suerte de consenso político social que hay en la isla baja no bueno a lo mejor nosotros entendemos que la depuración natural no puede darse en santa cruz laguna por el número de habitantes volumen de agua que se tiene que reciclar etcétera pero hombre en la isla en la isla baja en el noroeste de la isla con esa triple o cuadruple insularidad que sufren y bueno nosotros no estamos entendiendo no estamos entendiendo mucho parlamento de canarias dice no al puerto de fonsalía fíjense ustedes nosotros empezamos temporada diciendo fonsalía foscaca fonsalía a ver fonsalía foscaca no puerto de fonsalía foscaca que luego me dice que si me meto con la gente de fonsalía no son ustedes todos maravillosos habitantes de fonsalía y ustedes no son foscaca el puerto que quieren mandarse ahí a lo mejor sí y todo lo que hay ahí porque agüita agüita el espectáculo radio televisión canaria y pomares en el parlamento que esta ha sido otra también tremenda no y se nos queda el inicio del curso político judicial porque ahí tenemos el caso seminario el caso nada el caso siluto y del recinto ferial hemos conocido novedades judiciales con el ex gerente administrador de recinto del recinto ferial bueno parece que ya está acreditado que hay dinero que no se sabe dónde dónde está bueno pero una de las noticias de la semana tiene que ver con uno de nuestros diputados ya ex diputado por la provincia de santa cruz de tenerife por el partido podemos alberto rodríguez que bueno finalmente resultaba condenado y esta semana se han sucedido los hechos de manera vertiginosa no finalmente la presidenta de la mesa del congreso los diputados le quitaba digamos así le arrebataba su 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 acta anunciaba el propio alberto rodríguez en una querella contra y podemos una querella con la podemos no alberto podemos una querella contra merichel batet y claro esto a nosotros nos hace pensar esto de alguna manera quiebra el pacto de estado esto tiene a lo mejor muchas más derivadas se va a solucionar bueno que francisco que es miembro de podemos no arroje luz sobre sobre todo este asunto alberto podemos y usted alberto rodríguez y podemos bueno nos han dicho que esta sentencia no no es del todo correcta según el punto de vista de ustedes que nos cuenta sólo aclarar que desde mi punto de vista desde mi opinión y desde tenerife la lejanía de tenerife no no afecta para nada la estabilidad del pacto del gobierno vale intentar es ser breve en el caso de alberto rodríguez hay que separar dos momentos antes de la sentencia y después de la sentencia antes de la sentencia ya nos imaginábamos cómo iba a ser el desenlace no había ninguna prueba objetiva de la agresión que se le que se le imputaba pero bueno ya ocurrió lo mismo con una con una cargo público de podemos en madrid y sacerra que por paralizar un intentar paralizar un desahucio de la persona discapacitada también sin pruebas objetivas terminó finalmente condenada en este caso pues ocurrió lo que todos nos teníamos no una sentencia en la que en la que el principio constitucional de presunción de inocencia se ve muy debilitado y es un antecedente muy peligroso de cara al futuro pero todavía lo peor que ocurrió es a partir de la sentencia no se le condena a inhabilitación para desempeño de cargo público que es una es una pena que está prevista en el código penal y podría haber establecido perfectamente el tribunal supremo sin embargo se le impone una condena de privación inhabilitación de sufragio pasivo por 45 días que eso significa la imposibilidad de presentarse a un proceso electoral si así si se convocara y la otra pena de 45 días por 45 días no puede ser presentar a a elecciones durante 45 días si se convocaran no y la otra pena que se le impuso fue una multa que por su reducido tiempo se conmutó se sustituyó por una pena de multa una pena de prisión pero exacto que por su que por el breve tiempo que implicaba se sustituyó por una pena de multa que ocurre que el tribunal supremo se dedicó a remitir escritos al congreso de los diputados durante una semana preguntando por la ejecución de la sentencia la presidenta del congreso pide un informe a los letrados de la cámara y estos informan que bueno que ya la pena de prisión ha sido conmutada por una por una multa y que la inhabilitación de sufragio pasivo la ejecutará con el transcurso de los 45 días ante el ante la intimación ante el hostigamiento del tribunal supremo reiterando escritos la presidenta del congreso solicita aclaración de sentencia es una cosa que se que se suele hacer habitualmente o se suele hacer y el supremo no aclara la sentencia sino que sigue insistiendo cuando se va a ejecutar la pena y a partir de ahí incomprensiblemente en contra del informe de los letrados la la presidenta del congreso merichelle bate toma una decisión aberrante y le ordena retirar el acta de diputado a alberto rodríguez con lo cual se ha cercenado el voto de 60 y pico mil personas en la provincia de santa cruz de tenerife francisco a ver uno de los argumentos que sobrevuelan de las interpretaciones sobre sobre todo esto que se hace desde parte de la oposición y tal y que a lo mejor algunos ciudadanos pueden pueden pensar es que si se está llevando el debate a donde no se debe con lo de poner en cuestionamiento nuestro sistema jurídico ustedes que nos cuentan de se está pervirtiendo lo que no es de hoy llevamos viendo mucho tiempo para acá como desde la judicatura se está poniendo zancadilla a todo aquel toda aquella persona humilde o que quiera defender a las personas humildes que se mete en política están dando el mensaje de que un tipo con rastas de ofra no puede ser diputado bueno abrimos la verdad que voy a intentar ser breve porque yo no sé el interés que que la ciudadanía en general de que entre en estos temas desviamos la atención con todos problemas graves que hay y al final pero bueno voy a entrar porque yo intentar el victimismo de chico de ofra y tal yo creo que se sobra eso es que estamos usando un lenguaje totalmente fuera de lugar el poner en duda cuando no nos favorece la sentencia de los tribunales y ponemos en duda todo el sistema judicial primero estamos en contra de los aforados mientras no tenemos cargos cuando tenemos cargos no nos aforamos nos aforamos y nos vamos a tribunal supremo ahora tribunal supremo como la sentencia no es favorable entonces eso eso están corruptos cuando falla en contra de otro de otro político otro partido político entonces sí son culpables incluso yo creo que hay que respetar sobre todo los partidos que quieren ser serios y quieren tirar para adelante un estado una comunidad un cabildo un ayuntamiento lo primero que hay que hacer es ser serios de casa política de ser serios y hay que aceptar las reglas del juego y hay que respetar las instituciones y no hay y no escudarnos en el populismo y en el victimismo y en el tú más yo creo que lo que tiene que hacer cualquier persona que se considere que está injustamente condenada como ha habido casos aquí podríamos hablar de casos yo tuve un caso muy cercano que lo conocí el poco tiempo que consiguió en el cabildo como fue el lópez alfonso del pp un señor que no conocía es el pp un partido que yo nunca ha votado el pp y no creo que nunca ha votado el pp pero sin embargo hay personas al pp que tienen mi total reconocimiento y creo que esa persona hizo lo que tiene que hacer fue justamente condenado como se demostró se fue calladito se dio de baja apeló y ha quedado totalmente libre como ha habido casos en cohesión canarias y en otros partidos lo que tiene que decir este señor es ahora se va no voy de podemos votar porque más golpeado porque nos han tratado que se hizo ver si usted es serio si usted es serio se va calladito reclama y yo le apoyo que usted reclame si cree que le han juzgado indebidamente y cuando saca la sentencia definitiva pues usted hace lo que tiene que hacer según la sentencia definitiva pero no monte este circo no ponga que si 60 mil personas porque de 60 mil personas hay muchos miles que no están de acuerdo con esas declaraciones que respetan la que respetan la la constitución que respetan los tribunales y estamos poniendo en duda a la tercera autoridad del estado español el presidente del congreso que ha estado intentando durante la semana buscar la forma de salir para no agraviar sus ojos de gobierno y al final ha tenido que aceptar las leyes como cualquier persona democrática eso es democracia lo otro es bueno pues si miramos para la octava isla antigua la novena ahora podemos lo que quieren convertir esto y eso no es aquí es democracia entonces se sabe del partido y se salió por lo visto pero se salió no para defenderse se salió para montar su chiringuito aquí y que reclame al tribunal europeo como hacer y si el tribunal europeo le da la razón yo voy a hacer primero que le aplaudo ahora si no que asuma y una persona es condenada y en el código ético que tanto lo venían diciendo que si son bueno ellos hablaban ya ni siquiera condenado sino investigado no puede ser político porque está condenado más allá de que haya sido su frágil o la inhabilitación porque ahí también hay dudas hay también en los informes de la cámara que son los que se ha basado la presidenta no está claro el alcance de si sólo es para la votación de unas elecciones o si es para el ejercicio durante 45 días porque lo que está claro que la pena económica lo que le ha quitado es ir a la cárcel no la ha quitado la condena no tampoco tampoco liemos yo no voy a tener en temas de derechos porque no entiendo pero lo que está claro que cuando hay personas entendidas del tribunal supremo del tribunal constitucional y el tribunal y la asesoría pública del parlamento que están muy letrados en eso y entre ellos incluso hay dudas nosotros creo que estamos muy lejos de poder dar una solución al tema la solución es la que han tomado y corresponde y es el tribunal supremo y es el órgano de asesoría legal del parlamento han decidido que ese es el paso lo que debe hacer ahora abierto rodríguez es seguir con sus trámites dejar de empañar que ya bastante empañada está la vida política y cuando resuelva su tema pues ya veremos qué pasa pero lo demás sobra venga réplica de francisco y vamos con Juan Carlos dice que están letrados tan letrados están que hicieron un informe rotundo sobre que no tenía que dejar el acta y más más adelante a la vista de la de la insistencia de los escritos de insistencia del tribunal supremo meri chelbaté tomó la decisión unilateral de quitar el acta y luego se inventó un asesoramiento verbal por parte del jefe de los letrados que luego transformó en un informe escrito y el tribunal superior y el tribunal de derechos humanos de estrasburgo dará la razón alberto dentro de cuatro o cinco años eso de qué sirve eso de qué sirve contra meri chelbaté no vemos no no porque el sujeto legitimado para presentar la querella tiene que ser alberto es exacto es la víctima y creo que no la va a presentar tanto el ruido con armaron podemos la ione belarra en la otra el alberto que iban a denunciar la querella criminal contra la bater y ahora no hay querella de nadie esos informes verbales están empañando y siguen y siguen tratando de no voy a repetir muchas cosas que han dicho ambos no de acuerdo al final resulta que va a tener seguramente no tiene ni la más remota idea sobre el tema jurídico en base a la se deja y se deja influenciar y se deja presionar por el supremo como prácticamente a mí lo que me preocupa todo esto un poco el relato como lo cuenta él no como todo aquel escenario el victimismo existe en este mundo todo un grupo de gente que lo que está persiguiendo a la pobre gente de barrio que se meten en política ese tipo de cosas realmente es muy 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 peligroso y tan si me pregunta si me pregunta si me parece bien si bate ha hecho bien en retirarlo por supuesto que me parece bien que bate para ello estaba a un lado de la legada si me parece bien que inclusive esta mañana estaba leyendo de qué la joven que está ahora por sustituir a este hombre parece que renuncia a ocupar el escaño y todo lo demás pues me parece también perfecto me parece bien es consecuente debe de ser el ejemplo de muchísima gente el ejemplo lo deberían decir muchísimos diputados de podemos y ser solidarios con él y retirarse prácticamente eso es lo consecuente obviamente porque no puedes estar compartiendo gobierno y puedes estar gobernando ni gestionando un país donde no crees ni siquiera en el poder judicial es tan absurdo como que es que cuando tú veías las declaraciones de alberto en en el juzgado diciendo y por qué es que además usted cree que hay un grupo de gente que está con unas listas para que fíjate que hasta ahora francisco no ha discutido si le dieron uno de la patada policía por el breve tiempo no entre en el proceso judicial y también dije que no hubo ningún tipo de prueba objetiva y se le condenó de todas maneras esa sentencia fue dictada por un juez el juez marchena que está ahí porque precisamente el pp el partido popular es el que ha estado bloqueando durante ya casi tres años la renovación del órgano constitucional que debe ser renovado de repente a pablo casado se le ocurrió que había consenso pero para renovar otros órganos constitucionales el defensor del pueblo el tribunal de cuentas pero no el consejo general del poder judicial y ese es el resultado que nos encontramos en un partido político el consenso es como digo yo ese es el consenso o sea lo hace como digo yo sí 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 no sería el primer tirón de orejas que el tribunal de derechos humanos le da al juez marchena que ya le ocurrió con con el presidente de del país vasco atucha en el partido popular estamos llenos de ocurrencias se nos ocurre por una vez en la vida que los jueces los tienen que elegir los jueces pero eso parece que a la izquierda no le gusta pero bueno bueno yo ya voy sacando mi cesta de frutas tropicales estamos a nueve minutos de acabar el programa les voy a pedir una ronda rápida tipo test vale me dan sujeto verbo predicado lo que opinan sobre sobre los asuntos que se nos quedan vale venga vamos con francisco el agua y sus ciclos en tenerife la depuración de las aguas en tenerife y la isla baja como le explicamos esto a alguien que no se entera de nada bueno los partidos que han gobernado de siempre apuestan por las grandes infraestructuras de hecho el peso de que gobierna ahora mismo en el cabildo de tenerife apuesta por sistemas comarcales de depuradoras industriales incluso desaladoras cuando el tenerife de boca de los expertos hemos escuchado que hay muchísima agua en acuíferos hay muchísima agua en galerías lo que pasa que se gestiona de forma especulativa y en concreto en la en la isla baja pues nosotros tenemos una una lucha la verdad en apoyo al pueblo de de los siglos y de la isla baja en general para que esa zona de la isla sea puntera sea pionera un sistema de depuración natural que está demostrado científicamente que funciona de hecho tenemos ese tipo de sistema en canarias pero pero bueno hay muchísimas resistencias no es que el consejo insular de agua se oponga frontalmente su mensaje es que los ayuntamientos de la isla con su minúscula capacidad económica y de gestión presenten proyectos que ya ellos en su actitud pasiva ya en su caso los inscribirán en el planeamiento madre mía antolín el agua y sus ciclos en tenerife depuración de agua isla baja bueno yo creo que efectivamente el peso de que lleva gobernando el rey de tenerife de diez años los últimos dos con el apoyo de sí podemos canarias el grupo si puedo canarias creo que la política que se ha seguido en la isla con el tema de las aguas creo que el buen camino que llevaba lleva dos años parada creo que es necesario que se agilicen los proyectos de depuración y no sólo proyectos de depuración para tirar el agua sino para reutilizar el agua creo que es importante que se le dé de forma real esa segunda vida al agua creo que hay que equilibrar equilibrar los consumos de agua según las cotas no podemos seguir bajando por gravedad agua de las cotas medias y altas para consumir en las cotas bajas y luego querer subir agua de las cotas bajas de la desalbadora depuradora para poder dar servicio a las cotas medias y altas creo que la isla tiene que hacer un reestudio y hay mucha gente bien preparada tanto el consejo de ciudad de agua que hay excedentes técnicos como en el sector y la iniciativa privada ha sido fundamental ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para aquí hayamos tenido pocos problemas con el agua hasta la fecha creo que todo el tema de galería y todo el tema de búsqueda de agua ha sido hecho gracias al esfuerzo del capital privado y no podemos ahora tratar de ponerlo como lo van a la película son una parte importante y tienen que seguir estando y yo creo que eso es una tarea que a todos nos corresponde creo que el tema de depuración la depuración natural es factible pero no puede ser sustitutiva de la depuración extensiva creo que hay que hacer una combinación para ir migrando ciertos núcleos pequeños hacia una depuración natural pero sin olvidar que la depuración tradicional industrial o extensiva tiene que seguir funcionando pues si no será muy fácil o sea vamos a ver digamos que santa cruz laguna el rosario tegueste imposible que toda esta comarca de manera natural que se terminó de actualizar de renovar hace dos años y está parada por eso llevamos en la aguanta en cada uno de ellos hay que ir buscando la transición a lo mejor es menos dañino parte de ese agua depurar la tirarla con menos tal o reutilizarla en tanto en cuanto va a entrar la depuración natural rápidamente para no repetirme para no repetirme y la baja incumplimiento por parte del cabildo de una decisión municipal de los municipios que han apostado por la depuración natural incumplimiento de una decisión plenaria en el propio cabildo que fue apoyada en el cabildo para que se haga realmente la depuración natural y es un capricho más del consejero a las cosas como son uno más de todos los que él va regando a lo largo de la isla de tenerife uno más de acuerdo la decisión que ha tomado el cabildo es gastarse destinar un millón y pico de euros prácticamente a una caravana de de camiones cisternas que llevan ahora todas las aguas de garachico a la guerra una locura si eso es sostenible porque venga dios y nos diga pero vamos a ver está lo que realmente tiene que hacer muy rápido venga muy bien perfecto francisco frutas tropicales con que empiezas cáscara de plátano rastrillazo o aguacate de oro el aguacate de oro se lo voy a dar improvisadamente al parlamento de canarias que aprobó un acuerdo esta semana en rechazo al puerto de afonsalía no me fío no me fío porque no salió muy abultada la mayoría si hubo abstenciones votos a favor y en contra no todas las abstenciones del psoe y hubo votos en contra del pp de ciudadanos y de asamblea gomera entonces no me fío pero bueno pero es un paso es una declaración de intenciones bonitas votaron en contra podemos y nueva canarias esto a esto lo hilo con una moción que llevamos al pleno del cabildo en el mes de julio este año precisamente en el mismo sentido de rechazo al puerto de afonsalía igual que lo llevo si podemos canarias en el parlamento en esa votación en el cabildo nos quedamos solos todos los partidos votaron en contra que la coalición canaria pp eso y ciudadanos y esto bueno claro esto es una pregunta que yo me hago pero claro este era uno de los caballos de batalla de pedro martín y si fonsalía se cae ahora ahora qué bueno gracias gracias francisco darnos tu bueno ahora que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es corregir la situación de los cristianos que fue la excusa que se encontró para intentar hacer el puerto de fonsalía que lástima no tenemos ahí estamos esperando los informes que bueno si ya todos sabemos que bueno pues no se puede hacer para qué vamos a pedir informes pero lo importante es la voluntad política exacto si tiene voluntad política se descarta definitivamente si realmente se tiene ganas de hacer el puerto es cuando se empieza a buscar nuevos informes a ver la posibilidad de esta semana el cabildo de tenerife que nosotros eso lo aplaudimos está con una campaña de suelta de la par de la cenicienta porque es la época de cría y que hay que protegerla y todo eso nosotros decimos olé estupendo el medio ambiente pero y de los cetáceos y los mamíferos marinos del oeste de la isla y de fonsalía de eso no hablamos o como eso no hay que protegerlo o es que no van a ir a fonsalía casualmente está protegida esa zona se llama zona especial conservación todo el suroeste de la isla pero se olvidaron de un hay un huequito admiro un huequito que casualmente ahí cabe el puerto a la que ya llega una carretera de 30 millones qué lástima que no podamos hablar de la deporte de fonsalía que exacto las frutas no se discuten es verdad las frutas tropicales no se discuten exacto danos tu fruta juan carlos vale en el rastrillazo el la cáscara de plátano se la voy a dar a calviño la ministra prácticamente se le ha ido al país de las manos estamos prácticamente amaneciendo con un cinco y pico de de inflación de no lo habíamos tenido desde hacía décadas vale yo entiendo que la pandemia ha contribuido muchísimo con este tema y pero prácticamente ha sido un desastre como como ministra en ese sentido y el aguacate aguacate de oro se lo doy a la iniciativa que llevan muchísimos niños en españa e inclusive de otras partes del mundo que han enviado dibujos más de 35 mil dibujos a la isla de la palma compartiendo con los niños dándole ánimos en un señal de solidaridad como siempre una vez más el aguacate para la isla de la palma porque no queda no queda otra y es lo que hay que hacer exacto y bueno nosotros decimos ya menos fotos si menos fotos ya 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 tanta foto no ya no queda bien solo nosotros lo decimos muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más antolín vamos con tu queda rastrillazo o caricia la cosa verdad sí sí no digo primero voy a empezar con los plátanos a la palma de plátanos para que llama todo el mundo voy a empezar a todos estos gobiernos que se auto llaman progresistas de ellos mismos a ver cómo ilustramos esto es incrementar la pobreza la pobreza severa lo hemos estado hablando en todo estado y sobre todo en canarias estos gobiernos del psoe y de podemos que venían a cambiar las cosas a no dejar nadie atrás y a distribuir la pobreza pero la riqueza entre todos y lo que están haciendo es redistribuir la pobreza entre todos y la riqueza está creando de ellos el gobierno de españa gobierno canarias ya lo hablamos y centrado en caído de el ife además el daño que le ha hecho este gobierno de pedro martín y maría franquette a los mayores con ese abandono con ese cierre de encinas y lo que están haciendo con el félix campo esas personas están viviendo en condiciones infrahumanas y que son incapaces de buscarles uno a los avientos dignos y encima encima vamos a ver qué pasa yo doy la presencia de inocencia pero ahí está un procedimiento de ellos que tanto miraban para lo demás que todo era ilegal que todo era incorrupto y hay un procedimiento abierto ahora por posibles casos de movilización de fondos y de tal en un traslado en los mayores el 11 de los eso es eso eso sí es hacer política indigna y esa es la política que hay que cambiar el 11 del 11 a las 11 de la mañana tienen que declarar tres de los querellados por parte del comité de empresa en el en el juzgado en santa cruz se trata de la consejera marian franquette de la directora del instituto insular de atención sociosanitaria y del representante de la empresa clase esto que venían a cambiar las cosas y lo que han hecho es bueno pues el adjetivo cada uno de oro por supuesto si bien que la palma los plátanos están afectados también los aguacates y se está viendo afectado sobre el también y aquí siguen ocurriendo robos en tenerife de aguacates se han perdido muchas muchas plantaciones que estaba dando mucha mucha renta a los agricultores en la palma sobre dar a todas esas muestras de solidaridad anónima individual que ha surgido de la sociedad canaria y española en general e incluso internacional con todas esas muestras de afecto de donaciones tanto materiales como económicas en un mes cuatro millones de euros entre las cuatro cuentas las tres ayuntamientos y el que habildo casi siete millones de euros lo triste lo triste me pone un poquito aquí un abogate un poquito ennegrecido en la incapacidad que está viendo por gestionar esa ayuda pero bueno lo importante es las muestras de solidaridad que ha habido que incluso ha habido que hasta parar un poco esas muestras por la día para no seguir desbordando más para no colapsar yo me gustaría recogerlo pero a nivel de eso de los ciudadanos la ciudadanía de aniel individual nos falta falta que realmente la administración es una vez más estén a la altura de lo que la ciudadanía por eso nosotros decíamos que menos fotos y eso es y sobre todo y termino ya para el paso así que está bajada de esta solidaridad no pare no pare porque el volcán no va a parar y tú tienes la solidad tampoco puede parar tiene que seguir más allá del volcán bueno de hecho las últimas noticias son más movimientos sísmicos que eso significa que hay más movimiento de magma y significa erupciones más están hablando de diciembre y vamos a ver exacto y qué bueno que bueno no nos podemos olvidar que ahí si nos vamos a los archivos históricos en lanzarote cuánto tiempo hubo de erupciones fueron años o sea que entra dentro de la normalidad de este territorio volcánico en el que vivimos aparte forma parte de las estrellas en un volcán o mismo y en estas islas sino donde en la costa y porque conquistaron islas con volcanes venga francisco que yo voy con siete minutos no voy a poder hacer rápido vamos con tu aguacate quedaba el mismo tema del volcán pero la digamos la otra cara de la misma moneda frente a la solidaridad mostrada por el pueblo canario nos encontramos con el desarrollismo el rizar el rizo del desarrollismo demostrado esta semana y encarnado por casimiro curbelo con la brillante idea de de quemar más dinero como si quemáramos poco dinero pues con bombas en el volcán que casimiro se cabreó y se hizo un vídeo en facebook y bueno lo que pasa es que luego uno se pone a rebuscar y resulta que sí que hubo durante la segunda segunda guerra mundial dos episodios está ahí de un militar estadounidense que no hay uno hace haciendo mucho de hawaii hubo uno en islandia también bueno búsquenla una viñeta de padilla que creo que sale en el día hoy hoy jueves bueno nos hace mucha gracia porque llega un asesor le dice ángel víctor que casi casi miro dice que no hay que bombardear el volcán que se preguntan el víctor quien lo ha dicho y le dice el asesor casi miro y entonces la siguiente vinienta es ángel víctor en un helicóptero lanzando una bomba sobre el volcán y que me dicen más 18 ya me acabo de dar un de la bomba dice no hay que darle todo lo que pida el humor siempre está muy bien y hacer sátira política está está muy bien yo creo que lo hacemos muy poco en este en este archipiélago no tenemos poco damos poco valor a dibujantes y no sé hay pocos dibujantes parece que se atrevan a estas cosas muchas gracias a los tres me ha parecido aunque hemos abordado ni el 25 por ciento de los temas preparados pero no importa yo me voy satisfecho me ha parecido que hemos tenido un debate más o menos elevado bien está muy chachi esto espero verlos muy pronto por este plato del centro y pico y de ocio sanador igualmente y a todos ustedes nada les decimos que nos vamos ya que me escuchan en el despierto de tenerife lunes a viernes a las nuevas números de ocio y negocio periódico mensual insular y gratuito repetimos gratuito para que ustedes puedan informarse en forma todo en forma todo vamos a decir así tradicional sin tener que apocinar un euro y medio vale y que ya nosotros nos preocupamos de que nuestro papel sea absolutamente reciclado por lo menos de tercera mano de que la energía que se usa para imprimir nuestro periódico sea limpia a través de energía eléctrica generada por molinos de viento etcétera etcétera o sea que nosotros estamos lo de la responsabilidad social corporativa la tenemos clara bueno encuentran o si negocio que me estoy pasando con la promo en todas las estaciones de servicio dicen todas las de océano combustible instituciones multitiendas estancos supermercados a lo largo y ancho de la isla de tenerife que el jueves que viene si los burofax y mis jefes me lo permiten estamos aquí de nuevo vale que sean muy felices muchas gracias por estar aquí con nosotros chao